El día de hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, tuvo una sesión extraordinaria para analizar el caso de Nicaragua. Y para entender lo que esto implica para la actual crisis que atraviesa nuestro país, se encuentra con nosotros el doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de la República. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buena noche, un placer siempre estar con vos, Juan Carlos. Doctor, lo más, digamos, llamativo de esta sesión fue el evidente golpe de timón que le ha dado Luis Almagro a su discurso, quien ahora está utilizando términos bastante dramáticos para calificar la situación de Nicaragua, después de que por muchos meses trataba de encontrar un entendimiento o alguna especie de territorio común con el gobierno de Daniel Ortega. ¿Cómo interpreta usted este nuevo discurso de Almagro? Bueno, no es nuevo, lo ha ido graduando poco a poco, pues, pero el hecho de que ahora ya parece que no hay vuelta atrás, ya no hay terreno para llegar a un entendimiento común. Bueno, yo creo que refleja varios factores. Primero, el hecho que Daniel Ortega le ha cerrado la puerta a la OEA. Después de haber estado coqueteando con la OEA, después de la aprobación en la Cámara Baja del Congreso Norteamericano de la Nicaragua, este en el año 2016, ¿te acuerdas? Esos eran los días de Penco y de memorándum de entendimiento, y de visitas sigilosas, y de supuestas reformas en la ley electoral, ¿verdad? Que nadie lo tenía muy claro. Pero ya cuando estalla la crisis acá hace seis meses ya, ¿verdad? Él empieza a modular su discurso. Pero Daniel es el que realmente lo arrincona a él, cuando Daniel se da cuenta que se ha formado este grupo de trabajo, y que ese grupo de trabajo era una etapa más en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y que ya no contaba con el respaldo de la mayoría de los países, sobre todo los más grandes en la OEA. En ese momento, Daniel dice, aquí no entra el grupo de trabajo y aquí ya no voy a seguir dialogando con la OEA. Se pasó a la ONU, donde tampoco prosperó, digamos, él, y ahora anda con la cosa de Zika y de ver cómo Zika podría ayudarle a resolver la crisis de Nicaragua de una manera favorable para él. ¿Cómo se interpreta la instauración de un grupo de trabajo de la naturaleza del que estuvo asignado a ver el caso Nicaragua? Eso es lo que se estipula en el artículo 20, como un equipo, digamos, que podría entrar al país y poner a la orden del país, del país, no solo del gobierno, los buenos oficios de la OEA, para buscar cómo salir de la crisis. ¿Qué pasó? Daniel le cerró las puertas. Le digo, ustedes no entran acá. Y además empezó a cerrar la puerta a los organismos internacionales, tanto de la OEA como de la ONU en derechos humanos. Entonces, eso nos lleva a lo que es el artículo más importante de la Carta Democrática, que es el 21, en donde, después de una reunión de los cancilleres, que se llama una Asamblea General de la OEA, ellos pueden suspender, si tienen la dos tercera parte de los votos necesarios, a un país del sistema interamericano. Pero ese es un momento posterior. En esta ocasión, se habló mucho del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que en algunos lugares habla de la aplicación de decisiones que se estimen convenientes, decisiones que se estimen apropiadas, para detener, digamos, la deriva autoritaria que pasa acá. Esas decisiones, ¿de qué tipo pueden ser? ¿De qué decisiones estamos hablando? Bueno, en primer lugar, la apertura del gobierno a este grupo de trabajo, que vendría aquí como una suerte de mediador, digamos, entre las diferentes corrientes, pues, de la oposición y el gobierno. La disponibilidad del gobierno para un diálogo. Hasta la fecha, Juan Carlos, el diálogo nuestro ha sido el famoso diálogo nacional, que tiene, ¿cuánto? Más de dos meses en obsesionar, y que está siendo mediado por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, y que tiene como contraparte el gobierno algo que se llama la Alianza Cívica. Pero eso no está prosperando tampoco, ha fracasado. Entonces, el 20 es un artículo previo al 21, que es donde realmente empieza a apretar duro la OEA, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que para que se apruebe el 21, la suspensión del país, que es algo que estoy seguro que hay algunos miembros de la OEA que lo están pidiendo para Nicaragua, se necesitan 24 votos. Y en todas las votaciones, por ejemplo, para Venezuela, nunca se ha llegado a más de 21. Y en el caso de Nicaragua, subimos hasta 22. Pero en parte, Juan Carlos, hay países centroamericanos que han jugado papeles ambivalentes. Hay otros países como Haití, que hasta la fecha se han dado el lujo de abstenerse o incluso votar en contra de la aplicación del artículo 21. O sea, que yo no anticipo una convocación pasado mañana, por ejemplo, por parte de Almagro, para considerar la aplicación del artículo 21. Pero sí creo que en esa dirección está inexorablemente moviéndose la OEA. Con estas reuniones. La de ahora, por cierto, yo no tenía ninguna expectativa para ella, porque es una suerte de teatro kabuki, que es ese teatro japonés, una suerte de drama altamente estilizado en donde es muy bonito el espectáculo. Pero todo el mundo sabe exactamente dónde va a terminar. Es tal vez como un requisito, digamos, algo que tiene que suceder para llegar a un fin determinado. Pero todos sabíamos lo que iba a pasar. Los países democráticos, sobre todo los que son miembros del grupo de trabajo, esencialmente condenaron al gobierno nicaragüense por no estar abierto al diálogo, por estar reprimiendo a la oposición. Tuvo la oportunidad el representante o el secretario ejecutivo del CID, del Comité Interamericano de Derecho Humano, de actualizar al Consejo Permanente sobre lo que está pasando en Nicaragua. Por cierto, reconoció en su reporte que en la última represión que hubo aquí en Camino de Oriente no murió nadie y nadie quedó herido, ¿verdad? Y ellos reconocen que eso es un adelanto. Pero ya vimos que Daniel y Rosario, en este caso, pensaron o subestimaron la reacción internacional a lo que pasó en Camino de Oriente. A pesar de que soltaron y pusieron en libertad a todos los detenidos el día siguiente. El representante de Nicaragua insiste en atrincherarse en la posición que ha manifestado desde un inicio el país de negar los hechos y además de acusar a la OEA de injerencismo. ¿Eso es un vaticinio funesto para todas las demás gestiones que la OEA puede hacer? Bueno, yo creo que esa es la otra parte del teatro kabuki que era totalmente predecible. Él y los únicos dos aliados realmente que le quedan a Nicaragua, que son Venezuela, que ha anunciado que ya va a retirarse ella de la OEA y Bolivia, acuerparon a la posición nicaragüense. Pero te repito, aquí nos estamos acercando aparentemente al artículo 21 y a la suspensión o a la eventual suspensión de Nicaragua. Pero te repito, se necesitan más votos. Y no van a ir, no van a convocar a todos los cancilleres americanos a una reunión si no tienen seguridad de que van a tener esos votos. ¿Qué significa la suspensión para un país? Quiere decir que queda totalmente aislado en el hemisferio. Nicaragua, se aplicó esa suspensión bajo la Carta Interamericana Democrática en el caso del derrocamiento del gobierno de Mel Zelaya. ¿Te acuerdas? Como tres o cuatro años. Y en ese entonces los Estados Unidos apoyó con la mayoría de los países latinoamericanos la suspensión de Honduras. Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, los Estados Unidos le quitó la visa al presidente Micheletti. El Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte del sistema interamericano y que mucha gente argumenta que al ser suspendido un país de la OEA, no podría tener acceso a los fondos del BID, suspendió su desembolso a Honduras y además no aplicó ningún crédito nuevo a Honduras. No le prestó plata. Y las otras instituciones financieras internacionales, incluyendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se replegaron en el caso de Honduras. O sea que algo de eso podría pasar en el caso de la suspensión de Nicaragua del sistema de la OEA, pero de hecho ya está pasando, Juan Carlos. Si vos ves el presupuesto que el gobierno acaba de presentar a la Asamblea Nacional, los desembolsos que prevén del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario para el año 2019 son mucho menor de lo que deberían de haber sido en tiempos normales. Viendo cómo ha progresado esta crisis en los últimos seis meses, ¿usted cree que el gobierno de Nicaragua nos va a llevar a ese punto en el cual una suspensión se manifieste? Yo creo que Daniel Ortega está jugando bola resia. Yo he visto que desde hace más o menos un mes ha estado empezando a marcar su territorio. Le ha dicho no a retornar al diálogo tal como existe ahorita. Ha dicho que no quiere de mediadora a la Iglesia Católica. Ha empezado a atacar al sector privado. Ha manejado un discurso bien duro y la acción de él ha sido también muy dura, ¿verdad? Ahora, lo que ha cambiado es que ahora el mismo gobierno ha internalizado el hecho de que el país está en una recesión con la tendencia a convertirse en una depresión, ¿verdad? Sobre todo si esto continúa como anda ahorita. Por ejemplo, en este presupuesto están hablando de más de 11 mil millones de Córdoba en bonos que va a tener que emitir el gobierno de Nicaragua para cubrir la brecha entre los gastos en este presupuesto disminuido y los ingresos. Entonces, alguna gente dice que a Daniel no le importa que el país ande mal. Pero, si eso fuera el caso, no hubieran elaborado el tipo de documento tradicional, prudente, responsable, que en el fondo mandaron a la Asamblea Nacional. Me gustaría pensar que Daniel todavía está pensando en el bienestar de Nicaragua. Me gustaría pensar en eso, pero si él sigue en esta línea dura, él va no solo a quedar suspendido de la OEA, sino que va a tener que enfrentar otras amenazas. ¿Qué efecto tiene una suspensión para los ciudadanos de un país? ¿Quedamos completamente a la deriva? ¿El sistema internacional queda a nuestra espalda? ¿O sigue trabajando para tratar de ayudar a que se estabilicen las cosas? Yo creo que con una suspensión de la OEA y del sistema interamericano, se nos pondría aún más negro el panorama que lo que estamos viendo ahorita. Pero en el día a día, en el número de personas que van a quedarse sin trabajo, el número de depósitos que van a, en dólares sobre todo, o que van a abandonar el país, eso no va a variar mucho. Porque la verdad es que aquellos que decían que no había que aprobar la Nicaragua porque iba a fundir a la economía nicaragüense, nunca se hubieran imaginado, ni nadie se hubiera imaginado, que un Nicaragua nos hubiera llevado a la situación en que nos encontramos ahorita, Juan Carlos. Yo creo, yo calculo, que como mínimo, nuestra economía este año va a sufrir una contracción del 5%. El gobierno dice que el año entrante va a ser de 1%. Si nosotros no encontramos y rápidamente una solución al problema político, el año entrante vamos a tener una contracción más grande que la de este año. Creo que en el presupuesto que acaban de someter, reconocen que el crecimiento va a ser negativo, de menos 4%. Pero solo 1% para el año entrante. Y eso no es nada. Comparado a lo que nos viene a nosotros, si seguimos sin poder llegar a algún tipo de solución negociada, hacia una transición política en donde se va a fortalecer la democracia, va a ser mucho más que ese 1%. El 4% por lo menos se acerca a algo que es más o menos compatible con la realidad que todos los nicaragüenses estamos viviendo. El 1% no es nada comparado a lo que vendría el año entrante. A propósito de que está haciendo referencia a la NICA Act, la famosa magnífica NICA que todavía está en la tubería del sistema legislativo. Ahí veremos todavía. ¿Cómo llega a ubicarse en este panorama? ¿Qué pasaría si en efecto se termina aprobando antes de que termine el periodo legislativo del 2018? Bueno, en primer lugar, a mí me dijeron cuando yo viajé a Washington la penúltima vez que iba a salir antes del 15 de septiembre. Y ya ves que estamos acercándonos ya al final de octubre y no ha habido nada. En parte eso se debe, Juan Carlos, al hecho que los Estados Unidos están en elecciones de medio periodo y que está en receso el Senado y la Cámara de Representantes. Pero entiendo que ellos regresan más o menos como el 13 de noviembre y que entonces en ese periodo, que se llama en el léxico norteamericano el periodo del pato renco, ellos teóricamente podrían jalar el gatillo con el Magnetsky-NICA, que es una combinación del Magnetsky global, que es el aporte del Senado, y el NICA, que es el aporte de la Cámara de Representantes. Entonces, obviamente ahí lo que todo el mundo estaría viendo es el impacto que tendría en individuos la aplicación de medidas que son muy duras. Yo hice una investigación y casi 50 venezolanos ahorita están penalizados, incluyendo miembros de la familia de Maduro, por el Magnetsky venezolano. O sea que en el caso de Nicaragua, nosotros tenemos ahorita cuatro personas que han sido señaladas y castigadas por el Magnetsky global. Podemos imaginarnos cuánto más podrían caer con nuestra propia ley Magnetsky, que nos metería a nosotros en un club que es muy indeseable, un club donde están Rusia, Venezuela, Irán y Corea del Norte. Ahora, las cuatro personas a las cuales se le aplicó la Magnetsky global, siguen como funcionarios del Estado. Bueno, yo no creo que Roberto Rivas ocupe ningún campo. Bueno, perdón, exceptuando Roberto Rivas, pero Fidel Moreno salió ahorita con la lluvia. Sí, él sigue trabajando en el municipio. Francisco Díaz sigue al frente de la policía. Sí, pero no creo que eso no trae complicaciones para la policía. No sé hasta qué punto, y a lo mejor ya las ha tenido y no nos hemos dado cuenta, pues porque el gobierno no revela todo lo que está pasando, y no todos los que son testigos de este tipo de repercusiones internas hablan de ellas. Pero yo no creo que sea tan fácil ahorita para la policía, por ejemplo, operar, obtener financiamiento del sistema financiero comercial nicaragüense privado. Eso es lo que yo sospecho. Centroamérica ha vuelto a puntear en el espectro noticioso de Estados Unidos por la caravana de migrantes que promete acercarse a la frontera sur de Estados Unidos buscando refugio, buscando migrar, y el presidente Trump ha hablado de sanciones para México, Guatemala, Honduras y El Salvador, si no hacen algo por detener esta marejada humana. ¿Eso puede tener algún efecto de rebote para Nicaragua? ¿Le puede dar más realce a los temas de la crisis nicaragüense? Yo creo que tiene dos impactos. El inmediato es de quitarle un poquito la atención a lo que está pasando acá. En lo inmediato, porque esto se ha catapultado al primer nivel de importancia porque la inmigración ilegal, sobre todo de Centroamérica, es uno de los temas más candentes en las elecciones que vienen. Pero, a más mediano plazo, lo que todo el mundo en Washington sabe ya es que en la medida que vaya nicaragüense abandonando Nicaragua por la crisis socioeconómica que se está convirtiendo en humanitaria en nuestro país, van a tener muchísimos más nicaragüenses sumándose a los que han emigrado al norte de Honduras, El Salvador y Guatemala. Antes los norteamericanos hablaban del Triángulo del Norte y después del país que era el, ¿cómo le decían? Pues el muro de contención que era Nicaragua. Ahora ya Nicaragua no es un muro tan formidable de contención. Por lo menos ya tenemos a 25 a 30 mil compatriotas que han emigrado de nuestro país y que ahora van a buscar dónde realizar su sueño económico, ¿verdad? Y a mí no me extrañaría del todo que empezaran a aparecer cada vez más nicaragüenses en la frontera sur de los Estados Unidos, acuerpando o acompañando a los otros emigrados o emigrantes del Triángulo del Norte. Y eso es algo que lo tienen muy claro los norteamericanos. Para cerrar, doctor, volvamos al teatro de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el siguiente acto? ¿Qué va a pasar? Yo me imagino que ahorita hay un cabildeo muy importante. Por un lado está Venezuela, esencialmente cabildeando con aquellas islas del Caribe y con aquellos países centroamericanos que reciben plata todavía de Venezuela. Increíblemente, porque Venezuela tiene gravísimos problemas. Y por otro lado va a haber una contrapresión por parte de los Estados Unidos, por parte de Canadá, para ver cómo se pueden llegar a esos mágicos 24 votos, ¿verdad? Y no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo para esto, porque todo el mundo está consciente que Nicaragua ya es una bomba de tiempo que estalló y que ahora ya Nicaragua está desestabilizando a Centroamérica. Y eso fue el resultado del trabajo periodístico de ustedes aquí en Nicaragua, pero también de los periodistas norteamericanos que vinieron acá y que empezaron a sacar artículos en primera plana de los grandes diarios norteamericanos y que nos pusieron a nosotros como país en la pantalla radar de los Estados Unidos. Ahora, te voy a cerrar tal vez con una anécdota. Acaba de salir un canal importante, conservador norteamericano, por cierto, Fox News, que lo ve mucho el presidente, un tumulto en las calles de una ciudad en Oregón. Y el comentarista norteamericano dijo, esto que está pasando aquí en Portland es igual a lo que está pasando en Managua. Como diciendo, qué horrible que estamos nosotros si andamos al nivel de Managua. Como referencia de cultura popular. O sea que ya somos una referencia. Referencia negativa, pero somos un punto de referencia. Muchas gracias, doctor Francisco Aguirre Sacasa, por compartir sus impresiones.